Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En cuanto a indicadores socioeconómicos, vamos a ver qué está pasando en Ecuador. En diciembre de 2016, cinco meses antes de que Moreno asumiera el poder, la pobreza en Ecuador llegaba a 22.9% y la extrema pobreza se ubicaba en 2.7%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC por sus siglas. En el mismo mes de 2020, el índice de pobreza se ubicó en 32.4% y el de extrema pobreza se ubicó en 14.9%. 14.9%. Según un artículo del Observatorio de Gastos Públicos, el gobierno ecuatoriano mantenía una deuda externa por 45.367 millones de dólares y un 42% de ese monto corresponde a obligaciones con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR por sus siglas. En relación a la deuda interna, esta superaba los 17.000 millones hasta entonces. El gobierno debía 500 millones de dólares al Banco Central, otros 1.509 millones al Banco de Desarrollo del Ecuador, 381 millones a la Seguridad Social y 14.697 millones en títulos de deuda emitidos. Moreno también se desempeñó en reducir el Estado, suprimió y fusionó ministerios y secretarías de gobierno que derivó en despidos generalizados del sector público. Despidos generalizados del sector público. Por eso yo insisto, el gobierno de Lenín Moreno fue un co-gobierno con el señor Lazo. Fue un co-gobierno con el señor Lazo. Un co-gobierno neoliberal, un co-gobierno capitalista, un co-gobierno de despidos, de funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos que decir que en medio de la pandemia no solo se despidió a personal de salud, no señor, no señor, también se despidió a personal de educación. Según la Unión Nacional de Educadores, durante la crisis sanitaria, fueron separados de sus puestos alrededor de 10.000 docentes. Hubo recortes de recursos para educación entonces, para salud y también para cultura. En mayo de 2020, Moreno anunció la liquidación de ocho empresas estatales, la aerolínea TAME, ferrocarriles del Ecuador, un privatizador. a este gobierno de índole social. Privatizó entonces aerolíneas TAME, ferrocarriles del Ecuador, correos del Ecuador, privatizó medios públicos, centro de alto rendimiento, Ecuador estratégico, siembra y unidad de almacenamiento, es una comercialización de productos agropecuarios, anunció el ahorro de 980 millones de dólares en masa salarial pública, lo traduzco, votó a medio mundo. Votó a medio mundo. Moreno anunció con fanfarria la retirada además del asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien también traicionó Lenín Moreno, en 2019. Cargó todo lo que pudo contra nuestro país. Venezuela reconoció al señor Juan Guaidó, que hoy día es otro muerto político, contribuyó a la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Sudamericanas, Unasur, cuya sede estaba en las afueras de Quito, un presidente neoliberal que puso de rodillas a su pueblo. Lo peor, lo peor es que, y esto es lo que más enerva de toda esta historia, llegó al poder con votos socialistas. En sus cuatro años de mandato pisaron Ecuador el entonces subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, una visión del comando surestadounidense con Mark Green, entonces administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de la USAID, organismo que había salido del país en 2013, David Hell, quien era viceministro del Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos y quien era secretario de Estado de Mike Pompeo. Este señor entregó, junto con Lazo, a Ecuador, ¿sí? A los Estados Unidos y a la extrema derecha ecuatoriana. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.